La fiesta de la Chaya y nos encontramos en el día de su cumpleaños a Liliana Pérez. Bienvenida a Cosquim, bienvenida a la fiesta de la Chaya, presentándote, presentándote tu proyecto. Hola, soy la cantora Liliana Pérez, cantora de folclores de la ciudad de Rosario. Estoy aquí presentando mi segundo material discográfico, Surcando la Huella. Vamos a estar viernes y sábado tocando con mi grupo de música en las Peñas Callejeras. Así que los esperamos por ahí. Búsquenme en el Instagram, cantora Liliana, en el Facebook, la cantora Liliana Pérez. Que vean toda mi información. Los quiero mucho. Un gusto estar acá en la fiesta Chayera con el gallo. Qué divino hoy, en el día de mi cumpleaños. Aquí viviendo en la fiesta, la fiesta Chayera. Liliana Pérez. La vamos a buscar en sus redes sociales. Y vamos a estar acompañándola en este circuito de espectáculos callejeros donde ella va a estar presentándose. ¿Qué lugar es, Lili? Vamos a estar en Colombre, Marimón. Vamos a estar aquí mismo en Vialet, Macé. Y vamos a estar, no recuerdo dónde más, pero ya lo vamos a poner en las redes. A seguir, lo buscamos en las redes, lo buscamos. Lo mejor para vos, los mejores deseos, que todo se cumpla aquí en Cosquín. Y bueno, todo lo que es la fiesta Chayera. Gracias. Y seguimos, de paso, escuchamos. Dejamos, escuchamos. Parte de lo que es la fiesta Chayera. Con Liliana Pérez. Gracias.